Descubre una nueva forma de ver tu dinero con Fintonic. Una aplicación gratuita que te dice cómo y en qué te lo gastas. En la que puedes consultar todos tus bancos y tarjetas. Fintonic te avisa si algo no va bien o si va genial. Además, Fintonic organiza tus gastos por categorías automáticamente. Porque nada de lo que hagas con tu dinero es una tontería si sabes que puedes hacerlo. Usa Fintonic. Descárgala gratis.